Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video más. Say hi. ¿Qué te tu primero me va padeciendo por aquí? es domingo y los domingos son los días libres de Wisi y vamos a comprar algo para la cámara, vamos a comer, vamos a dejar a Valentina donde su abuela. Ella no está muy happy. Ella sí está muy happy. Ella le encanta venir para acá porque la dejan hacer de todo. Señora, yo se lo digo, cuando aquí es un ching de sol, la gente se pone loca. Tenemos un rato parado aquí y miren. Miren la gente como está. Esto es normal. Ok, señores. Nuestra primera parada fue la tienda de camas. Este tiene gigante. Tiene tres pisos. Esta tiene que tener tres pisos, ¿verdad? O cuatro. Tres. Pero, no. Dos. Ok, pero es una cosa demasiado domencio, demasiado gigante, como la Kia de Santo Domingo. Algo así. Y aquí venden es todo lo que ustedes se pueden imaginar. Cámara, luz y micrófono. Todo, todo. Y bueno, son como las treas. No habíamos desayunado. No habíamos comido. Así que no paramos en Starbucks. Yo me pedí esto y un cheese danish. Ya yo lo comí. Y siempre todas me preguntan de qué yo pido. Hoy, como me iba a comer el cheese danish, que es un poco dulce, es dulce. Me pedí esto menos dulce, que es un ice caramel latte. No es tan dulce. Pero, para no pedirme este, que es el caramel crunch frappé. O sea, no sé si entienden. Este va a ser mejor que ese. Ese es de Joshua, Wissy. Él usualmente no toma café, pero ese le gusta. Y nada, está aquí buscando su cosa. Déjenme decirles que las veces que hemos venido aquí, dos veces han sido por mí y como diez veces por él. Él ya, en broma más, con cámara, luces y todo eso que yo. Y bueno, después que salgamos de aquí, vamos a ir a comer algo. I'm hungry. Esto es como para ayudarme a aguantar. Señorita, yo soy la peor comprando. Yo me compré este aro de luz por este precio, 199. Hace como menos de un mes. Miren cómo está ahora. Está 150. Vamos a traer a devolverlo. Ese es el que yo compré. Siempre me pasa eso. 200 dólares. Con los taxos 200 y algo. Mira cómo está ahora. Bueno, en fin. Sí, yo compré este porque miren, coge batería, porque, no sé, era el mejor. El que tenía mejor review de aquí de todo. El muchacho me ayudó. Y miren todo lo descuento que tiene ahora. Miren, este fue el que me compré. Se le arregla la luz. Ahí se la paré. Se le cambia aquí todo esto. Y está en 150 que pique. Entonces, también está este en 150 también. Y es de cuesta 250. No, no sé, pero yo cojo pique porque siempre que yo compro algo, señores, a los dos, tres días, dos, tres semanas, siempre lo ponen en descuento. Cuando ya no puedo hacer nada. Me pasó con el coche de Valentina. El Pocket, el coche chiquitico para viajes, yo lo compré en 189. Y el coche ahora parece hasta en 120 dólares. Ustedes pueden creerlo. Entonces, yo lo que hice fue que lo pedí en Amazon para que me llegara. Y luego de volverlo, ustedes saben cómo hacer el switch. Pero después yo dije, ay, no, tuve todo demasiado trabajo para salvarme como 50, 60 dólares. Y me iba a quedar, o sea, ellos me iban a retener mi dinero. ¿Y estoy de pie? No, no, no. Never mind. Ya, lo perdí. Y así me pasa con todo. No guardé el recibo del aro de luz. Me pasó. ¿Recuerdan lo que les conté del trípode? Dios mío, mi semana de mala suerte. He cambiado mi mindset. Ahora me puse a escuchar un libro nuevo. No es nuevo, ya yo lo había escuchado hace un tiempo. El secreto, escúchenlo. Hablé de él por Instagram. Pero dije, necesito algo que me ayude a cambiar la mente porque yo no puedo seguir con esta negatividad. Y esta semana ha ido mejor y mejor. El punto es que la semana pasada hasta el trípode se me rompió, se me rompió la cámara, se me rompió la cámara, todo. Y me pedí un trípode de 17 dólares porque ya yo había comprado uno de 170 dólares. Duré un año con él. Pero para el precio yo quería durar como que yo solo aderedara mis bisnietos. Se me rompió. Y después, hace dos semanas me compré uno de 30 dólares, 30 dólares. Señora, por el trípode se me rompió también. Y por eso, porque no tenía trípode, y tuve que enganchar la cámara en un lugar alto y ahí de ahí cayó. Y bueno, nada, me compré uno de 17 dólares ahora. Todo día usándolo en I'm Happy. Por el precio, yo nunca me quejaría de ese trípode. Pero ya que estamos aquí, le dije a Joshua que está ahí inventando con todas las luces. Va a quemar la bombilla. Le dije que ya quedó aquí, voy a averiguar para ver si me puedo comprar uno. O sea, si hay uno que me convenza. Y por otro lado, yo gasto todo mi dinero en cámaras, cosas que salen de la cámara, things like this. Y estoy grabando con mi celular. Porque siempre salgo con cartera así de chiquita, miren. Ahí me cabe, le voy a decir lo que tengo en mi cartera. Un sanitizer, una tinta de labio y miren. Mi portamoneda. Más nada. Ya en esa cartera ahí no hay más nada. Nada. Entonces, mi cámara no iba a caber ahí, así que después de gastar todo mi dinero en cámara, ando grabando con el teléfono. Solo espero que ustedes vean todo con buena calidad. Creo que sí. Ahí se ve bien. Y nada. Seguidme parando aquí por ayuda. I'm hungry. Esto lo tenemos que ver juntos. Este es el aro de luz, sol, estrella o flor que nunca he visto en mi vida. Ni siquiera creo que está funcionando porque dice I am coming soon. Oh well, sí tiene que funcionar. Pero yo me imagino que esto es para grabar aquí te da la luz como el aro de luz que nos gusta tanto. Pero estas cositas de aquí me imagino yo que hacen que la luz se vaya como para el otro lado y no crees sombra detrás. No me acaso, no me crean. I'm not sure. Pero quiero prenderlo. Ay, no prende. Yo lo que me lo puedo anotar. Ay, no sé. Mejor que se quede ahí tranquilo. Díganme si ustedes me han visto una luz como esa. Yoló. Miren, este es el aro de pagar y a ti te dan un recibito y toda la gente están ahí atrás preparándose tu orden. Más rápido que Amazon. Para cuando tú llegues a caja tu orden esté lista, empaquetada y todo. Aquí no te dan nada en tus manos para que te lleves. Yoló está pagando por la derecha. Son las 5 y vamos a comer. ¿Inside o outside? No, no. Outside. Y vinimos a Little Italy a nuestro restaurante favorito. Es este. Y vamos a comer aquí afuera. Les voy a mostrar lo que siempre pedí. Buenísimo. Para empezar, pedí esto que sé que a Uisi no le va a gustar. Ven. Eso no iba ahí, eso iba ya, pero it's fine. Una brocheta. La clásica de aquí. Llegó la comida. Pedimos espagueti a la bolognese para compartir la lasaña de la casa. Buenísima. Ok. ¿Vinimos a Blue, Blue? 8 y medio. ¿Solo? No. Porque yo se llama el pudín de banana de Magnolia. Venimos a comprar un montón de cosas. Y ahora. Pero si te vas a ir más grande alguna, de algo como esto. Que nunca se van a chan ni nada. Ya que es. Venimos. O sea, este te va a probar. Tenis cosas. Ah, malo tenis. Esta es su obsesión. Yo porque aquí no hay cosa de hombre, pero cuando subamos la otra piso, no. También me voy a probar cosas. Oye, estoy grabando de la batería. Estoy grabando de la batería. Estoy a mostrar mi outfit que no se lo mostré. Por cierto, miren. Aquí creo que se va a poder ver mejor. Este fue el pantalón de H&M. No me encantó. Tan chulo. Ay, no. Plateado. Ya me gustan los plateados. Bueno. No me encantó como el fit del pantalón, pero es muy cómodo y por eso me lo puse. Este tenis, que amo demasiado. Esto, porque hoy está frío. Debió en realidad ponerme algo un poquito que me abrigara más, incluso. Y este topcito que compré ayer en Aro Postal junto con esta cartera que me encanta siempre que llega verano. Más. Are you sure? No tengo total en el top. No. 42, hay que ganarla. Ok. es tolente que todo el mundo siempre nos ama y son de Wisi y ya no están disponibles. Lo compramos hace unos meses en Christian Dior. Ya. Eso sí me gusta. Miren que le... ¿Ya no te gustan? ¿Cuánto salón mejor? ¿El color de chávez? ya nos vamos una hora para cerrar y van a cerrar ya y miren hoy se compró montonones de cosas se compró los primeros tenis que vimos los burbary y uno rojo ahí y yo no me compré nada yo nada señores anoche llegamos yo llegué y me quedé me pedí un mcdonos y se fue a reunir con sus amigos y yo le dije mira llámame para la casa yo quedé tranquila valentina no había llegado así que anoche fue una noche de shopping me pedí algunas cosas en urban outfitters en h&m ensada díganme si ustedes quieren que les muestren mientras vayan llegando los paquetitos lo que yo pedí y nada más la pasé súper cool hoy solamente quiero despedir el vídeo de ayer la pasé increíble con ustedes y valentina está comiendo ice cream dile bye el pelo para atrás porque estaba bañando y ahora estoy dando ice cream soy la peor pero nada gracias por acompañarme nos vemos en nuestro blog comenten medio debajo si les están gustando los blogs bueno pues para seguir haciéndoselo por lo menos una o dos veces a la semana y nada recuerden suscribirse regalamos un like compartir si quieren con alguien que me haya extrañado y nos vemos pronto a activar la campanita para que youtube les avise cuando suba vídeo nuevo sube la zapatilla aquí porque valentina quería jugar con ella y te trataba poniendo la cara ahorita nada gracias